¡Woohoo! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Felices! Hoy tenemos a Simón en nuestro huevo sorpresa gigante. El huevo está hecho de Play-Doh y lleno de juguetes divertidos. ¡Están bailando los pantaloncillos! Simón es un conejo muy energético que va al Kinder. ¡Sí! Simón tiene un hermano pequeño que se llama Gaspar. Gaspar admira mucho a Simón. Sí, le gusta aprender lo que él hace y descubrir el mundo con él. Quitemos las letras de su nombre. ¡Listo! ¿Tú sabías que el papá de Simón lo enseña a andar en bici sin rueditas? Bien, quitémosle sus largas orejas. ¡Túbibirup! ¿Alguno de ustedes tiene un conejo de mascota? Sí, sí, seguramente le toque limpiar las bolitas cafés que va dejando. Simón tiene de mascota a un gato que se llama Félix. A Simón le encanta pasar tiempo con su hermanito. Él le enseña a no tener miedo y a descubrir cosas nuevas. ¡Sí! Una vez los visitó el doctor para ponerles una vacuna. Aunque le daba miedo, él fue valiente para que a su hermanito tampoco le diera miedo. ¡Seguro muchos de ustedes tienen hermanitos con quien divertirse! Bien, quitemos toda esta plastilina amarilla y descubramos nuestros juguetes. ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Tarán! ¡Oki doki! ¡Hay que abrir una sorpresa de Poopsie Slime! ¡Sí! ¡Hay tres sobrecitos! ¡Tienen comida, magia y aroma de unicornio! ¡Oh! ¡Veamos qué hay en estas bolsitas! A ver... Un vasito... Supongo que todo esto hará sentido al final. Y aquí tenemos... ¡Uuuh! Una radiante fresa que reposa sobre chocolate. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡El champán Pupé! ¡Vamos vaciando el agua aquí! ¡El aroma! ¡La comida de unicornio! ¡Parezco una brujita haciendo pócimas! ¡Vamos batiéndolo un poco! ¡Y después de un rato ya está listo nuestro slime! ¡Lo voy a sacar con esta palita! ¡Quedó pegajosito! ¡Creo que usamos bien las medidas! ¡Si lo quieres aún más pegajoso, le echas más agua! ¡Veamos qué pasa añadiendo un poco de magia de unicornio! ¡Veamos qué pasa añadiendo un poco de magia de unicornio! ¡Mira! ¡Se hizo más clarita y brillante! ¡Vente! ¡Ahora sí hay que guardarla! ¡Y la tapita para que no se salga! ¡Así puedes llevar el slime colgado en tu lonchera para jugar en el recreo! ¡Hasta pronto! ¡Salud! ¡Voy a poner todo el kit aquí! ¡Abrimos una bolsa de Squish Delish! ¡Son Shopkins apachurrables! ¡Yummy! ¡Hola! ¡Qué rico topping! ¡Uy! ¡Le voy a ayudar un poco! ¡Doing! ¡Entre más esponjosita, más rica! ¡Y eso es de Baby Secrets! ¡Viene en una bañera! ¡Qué original! ¡A esta bebita le urge salir de su bolsa! ¡Es tiernísima! ¡Oh! ¡Hola! ¡Al agua, patos! ¡Vamos a meterle en agua! ¡Pero que su carita salga para que pueda respirar! ¡Wow! ¡Su pañal cambió a color rosita! ¡Vamos a meterle en agua! ¿Me llevan a dormir? ¡Claro! ¡Buenas noches, pequeña! ¡Espero que descanse! ¡Mira! ¡Mini es uno de los personajes más conocidos de Disney! ¡Ya existía cuando yo era pequeña! ¿Dónde está Mickey? ¡Ya lo quiero ver! ¡Me gusta el rojo metálico! ¡Me das un beso! ¡Qué coqueta, Minnie! ¡Un poquito! ¡Sí! ¡Por acá tengo una linda cápsula de Fashems de Barbie! ¡Knock, knock! ¡Hola, hola, pequeña! ¡Buen día! ¡Bienvenidos! ¡Es flexible! ¡También su cabello! ¡Chao! ¡Y me gustaría abrir ahora un Shopkins mini pack! ¡Estas cajitas son tan bonitas que me cuesta romperlas! ¡Pero es la única manera de ver la sorpresa! ¡A ver! ¡Oh! ¡Es una bolsita de harina! ¡Sí! ¡Es de la temporada 2! ¡Cocinemos! ¡Y con la harina y otros ingredientes se hace este rico cupcake! ¡Sí! ¡Por aquí tenemos un huevo sorpresa verde! ¡Knock, knock! ¿Quién es esta criaturita blanca? ¡Un conejito como Simón! ¡Con las orejitas muy elásticas! ¡Es casi tan elástico como el slime! ¡Sí! ¡Ya me asusté! ¡Sí! ¡Los conejos son mucho más nerviosos que los ponies! ¡Esto es de la película de My Little Pony! ¡Aquí tenemos una pony naranja que parece muy contenta! ¡Miren! ¡Voy a salir a trotar! ¡Dubirú! ¡Si extiendo la patita, avanzo más rápido! ¡Voy a una reunión familiar! ¡Allá voy! ¡Disfrútala! ¡De lujo! ¡Gracias por visitar mi canal Juguetes Felices! ¡Nos vemos hasta la próxima!